La Asamblea Nacional aprobó por 107 votos a favor y 9 en contra a la continuidad del paro de actividades debido a la alta adhesión nacional promedio 74,5%. Así lo dio a conocer Julián Mancilla, presidente del Colegio Regional de Profesores, que señaló en una declaración pública en la que enfatizan que ingresarán sus demandas a la mesa del sector público, exigiendo al Ministerio de Educación una mesa permanente de diálogo. Bueno, primero, siento que todos nosotros seguimos paralizados, que me alegro mucho que los colegas no hayan aceptado el ofertón que le ofreció el alcalde de la comuna. No siento que no descontarle a los que iban a trabajar hoy día, nos mantenemos en 30% de adhesión, que es absolutamente reconocido por el gremio y un agradecimiento a los colegas, un reconocimiento a la firmeza por sus convicciones. Nosotros vamos a mantener nuestro llamado a paro, vamos a estar esperando a los colegas que hoy día están trabajando. Es necesario que contemos con su apoyo toda vez que los acuerdos o la propuesta, que si se quiere llamar propuesta, como dije, del gobierno fue, no es cierto, no darle ningún peso a los profesores del sector pasivo y además, no es cierto, seguir endocerando la responsabilidad de este movimiento al gremio. Esta es una responsabilidad absoluta del gobierno que no tiene ninguna propuesta seria, un planteamiento serio que le hizo el colegio de profesores. Nosotros hemos actuado con absoluta lealtad, con absoluta verdad y de hecho reconocemos los porcentajes que la región que está más abajo es Magallanes. En cuanto a un nuevo plan de acción en el marco de esta movilización que completa más de una semana y en la que la actividad de los colegios es medianamente normal, el Magisterio Movilizado anunció visitas a los establecimientos educacionales, diálogo con los profesores activos a los cuales se les debe la deuda histórica y adhesión a las movilizaciones de la CUT, implementando movilizaciones propias, resaltaron. Finalmente rechazan la versión antisindicalista e intervencionista del alcalde ante sus demandas, solicitan a la Autoridad Comunal devolver los establecimientos al Estado. Mantenemos nuestra disposición al diálogo permanente y serio con las autoridades comunales y regionales, añaden. Llamamos a nuestros colegas que están trabajando a adherirse a contar de mañana a una nueva etapa de movilización, a la vez que llaman a los alumnos de cuarto medio a concurrir a la Escuela Bernardo Higgins para la preparación de la PSU. Llamamos a nuestros colegios.